Música ¿Qué tal? Soy Pepe López. Bueno, como veis ya vamos volviendo poco a poco a la vida normal y esperemos que pronto a las carreras. Pero para ello necesitamos de tu comprensión y participación activa. Música Allá donde vayas trata de mantener la distancia de seguridad con las otras personas, pero también... Ponte la mascarilla. En los tramos busca las zonas menos concurridas. En los parques de asistencia evita las aglomeraciones de personas. Nos gusta verte. Queremos seguir interactuando con vosotros pero mantengamos las distancias. Entre todos podemos volver a disfrutar de este deporte con seguridad. Música Nos vemos en los rallies. Y por cierto, con COVID o sin COVID, recuerda que siempre debes situarte en lugares altos y seguros. Música